La clásica Feria de las Pulgas vuelve a instalarse este próximo 27 de mayo en el Parque Los Domínicos. Sin duda un panorama imperdible para los fanáticos de los recuerdos y pequeños tesoros o para aquellos que quieran deshacerse de algunas cosas en desuso. Me parece muy buena, o sea, a mí me sirve para relajarme y encuentro cosas baratas, muy baratas. Me parece una iniciativa bastante buena y una buena alternativa, por ejemplo, para encontrar productos que ya no se encuentran en el comercio normal, productos retro, vintage, a precios increíbles. Me parece una actividad interesante para toda la comunidad, recomendada total. Para los vecinos que quieran participar de esta actividad, las inscripciones se recibirán hasta el martes 22 de mayo, solo necesita ser mayor de edad y contar con su tarjeta vecino. Para descargar las bases y la ficha de inscripción, visite la sección de tiempo libre en www.lascondes.cl 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 www.lascondes.cl